Lanzaron la segunda edición del atractivo evento Mami's Pescan. Durante un acto desarrollado en el patio de intendencia, se realizó el lanzamiento de la segunda edición del evento deportivo Mami's Pescan, que se desarrollará este sábado 16. Nueva área de diálisis en el Hospital de Alta Complejidad. También se realizó la entrega de dos equipos de diagnóstico por imágenes de última generación, los ecocardiógrafos para adultos y niños recién nacidos que tienen algún problema cardíaco de nacimiento o congénito. Zaragoza. Nos quedamos con el color naranja y el lema Estamos con Vos, porque el espacio no murió cuando Nemes se fue con Cambiemos. El ex intendente de Pirané presentó su espacio político como la tercera fuerza en la provincia de cara a las elecciones del 14 de noviembre, por fuera de los fanatismos del Partido Justicialista Ortodoxo y de Cambiemos. Realizarán una suelta de globos en homenaje a Bebés del Cielo. El próximo sábado 16 se realizará una suelta de globos para homenajear y recordar a los niños fallecidos durante el embarazo, parto o luego de nacer. El acto simbólico se llevará a cabo en el paraíso de los niños, precisamente en la grieta frente al lago, a partir de las 17 horas. Para más información, www.canal23formosa.com.ar